Hola, yo os digo mucho que valoro y que para mí es muy importante el lugar donde pesco. Mirar las montañas de las que estoy rodeado y mirar qué trámite de río que voy a pescar ahora. Antes de echar ni el primer lance, os lo he querido enseñar, porque esto es una pura delicia y esto es lo que busco yo. Acabo de ver una cebada, con lo cual la cosa se puede ser muy interesante. Bueno, pues estos son los lugares que a mí me gusta pescar.